Ahora vamos a pasar a entregar el premio a Mejor Película Hispanoamericana de la mano de Leonor Gutiardlin. Buenas noches. Las candidatas a Mejor Película Hispanoamericana son... Las pichas no se te pueden infectar. Agné, de Federico Beiroj, Uruguay. La buena vida, de Andrés Wood, Chile. Lake Tahoe, de Fernando Eimke, México. Perro come perro, de Carlos Moreno, Colombia. Y el Goya es para... La buena vida, de Andrés Wood. Andrés Wood no ha podido venir. Está en Chile, reclamado por su familia, de vacaciones. Mucho nos costó hacer esta película. Es un gran honor recibir este reconocimiento. Cuando la escribimos, pensamos en... Discutíamos, la verdad. Yo decía que estábamos en una película sobre la soledad y él decía que es una película sobre los sueños de la gente. Y eso es la buena vida. Una película que trata de estas pequeñas, grandes historias en nuestro Chile de hoy. En nombre del equipo, muchas gracias a la Academia, a Tornasol que nos ayudó. Y la verdad, muchas gracias. Nos vamos muy contentos con este reconocimiento. Gracias.